Hola corazones, espero se encuentren muy bien y bendiciones para todos ustedes. De seguro que has tenido esos días en los que por más que te esfuerzas las cosas no te salen del todo bien, incluso podría decirse que hasta pésimo. Y para desgracia de unos y ventura de otros, esos instantes quedan plasmados en el lente oportuno de una cámara. Es por eso que hoy te traigo momentos más inesperados captados en cámaras. Déjame tu comentario y estaría gustosa. De seguro muchos de nosotros. ¡Suscríbete al canal! El elemento indiscutible del caos es no mirar lo que estás haciendo. ¡Suscríbete al canal! Estar distraída puede causar dolores muy particulares por esta razón. Este motociclista quiso presumir con su novia, pero le ganaron los nervios y aceleró antes de tiempo. No hay nada mejor para alegrarte el día que una broma como esta. ¡Suscríbete al canal! Un pie encima del agua no pienses que vas a salir seco de este. Cuando el mar quiera sorprenderte lo hará en el momento justo cuando estés junto a él. La chica buscó tanto la mejor pose que terminó haciendo lo menos pensado. Apuesto que tú también quisieras hacerle una broma como esta a tu novia, si la tuvieras claro. Como cuando quieres enseñar con el ejemplo, pero terminas siendo presa de tu propio error. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!